Yo no voy a cantar aquí nada, ¿lo oíste? Cenamos de gorra. No, señor, yo no voy a cantar, no necesito que me invite a la cena. Para eso traigo mi cartera, con puros billetes aquí de a mil. Mi cartera. Hola a todos amigos, antes de comenzar con el tema del vídeo haré una breve reseña acerca de quién fue Viruta. Nació en el barrio de Vallejo, de la Ciudad de México, el 9 de septiembre de 1919. Fue el primogénito de Luis Roberto Campos, militar y capitán de artillería bajo las órdenes de Venustiano Carranza en la Revolución Mexicana, y Sara Contreras, una adelita. Mercedes Álvarez, la abuela materna de Marco Antonio, fue la que lo estimuló en sus primeras manifestaciones artísticas, enseñándole a tocar el piano. Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como Viruta. Era uno de esos comediantes que complementaban a una de las parejas más exitosas de los años 60. Su personalidad irritable le trajo problemas en todos los aspectos. Algunos incluso dicen que fue responsable de la ruptura de la amistad con su amigo y colega Capulina. Su vida personal fue un tanto lamentable, ya que no tuvo hijos y posteriormente empezó a sufrir una enfermedad cardíaca y falleció. Marco Antonio Campos Viruta nació el 9 de septiembre de 1919 en la Ciudad de México. Su carrera artística comenzó como integrante del grupo musical Póquer de Armonía. Posteriormente integró el trío Los Famosos Romanceros y realizó giras artísticas por todo el país y el extranjero. Luego se convirtió en patiño en el cómico El Chamula, quien chocó con Viruta. Esto se debe a una gran adicción por el alcohol. El apodo de Viruta surgió porque una vez, mientras representaba un sketch con El Chamula, se puso a bailar imitando al famoso comediante Adalberto Martínez Resortes. Sus movimientos eran tan divertidos que la gente empezó a gritarle, diciendo que se parecía a las Virutas, que es lo que sacan los carpinteros de la madera. Por el pleito con el famoso Chamula Viruta, buscó nuevas oportunidades y en 1952 conoció en el cine a Gaspar, quien también estaba teniendo problemas con integrantes del grupo musical del que integraba. Poco después empezó a conquistar al público infantil a través de sus canciones y películas. Como todos sabemos, la fama y la riqueza están presentes en su vida. Esta situación les permitió establecer una hermandad fuera de los escenarios e incluso convertirse compadritos. En entrevista, el famoso Capulina mencionó que Viruta era una persona muy apasionada, viciosa y rencorosa, el comediante de alguna manera se cansó de la situación. A Viruta le ofrecieron un programa de televisión llamado Circo Safari, pero el programa fue un completo fracaso porque el público no lo aceptó sin su coprotagonista Capulina. Esta situación le provocó una gran decepción, lo que le llevó a un breve alejamiento de los medios del espectáculo. Comentando sobre esto, don Marco Antonio gastó la mayor parte de su dinero en juegos de azar porque era jugador. Viruta estuvo casada con una hermosa mujer llamada María de Los Ángeles, pero no pudo tener hijos por motivos de salud. A doña María le diagnosticaron cáncer de estómago y murió poco después. Este terrible shock, combinado con la separación de Capulina, provocó su primer infarto, que afortunadamente no fue tan grave. Otro hecho que desencadenó su segundo infarto fue la cancelación de su participación en Circo Safari. La rapidez con la que el comediante recibió atención médica fue decisiva. Pero le advirtieron que si seguía fumando su corazón no podría soportarlo y se sabe que se llegaba a fumar dos o más cajetillas al día. La salud del comediante empeoraba y su familia estaba alejada de él por su estilo de vida. Esta situación le llevó a vivir una vida de completa soledad. Se dice que dedicaba la mayor parte de su tiempo a pintar y escribir guiones. En la década de 1980, para salvar su economía, apareció por última vez en la película La chica de la mochila azul. Sin embargo, su salud se deterioró gravemente y este sufrió su tercer infarto. En ese momento, los avances médicos le salvaron la vida. Sin embargo, le diagnosticaron un aneurisma cardíaco. Su corazón no pudo más y el 19 de febrero de 1996 el gran actor falleció a causa de un paro cardíaco. Eso es todo sobre esta historia. Si te gusta, suscríbete y comenta para que podamos llegar a más personas como tú.